Para nosotros nos parece que es el retroceso en materia de derechos humanos más grave de los últimos años, desde que se puso en marcha el proceso de creación de una política migratoria común, que se consolide la posibilidad de una privación de libertad por una falta administrativa hasta 18 meses, no tiene justificación alguna y es totalmente desproporcionado. Creemos que nos enfrentamos a un escenario difícil y que posiblemente el riesgo sea de más endurecimiento que de una posible moderación de los aspectos más duros de la directiva de retorno. La presión que se está haciendo desde algunos gobiernos, estamos viendo el ejemplo ahora de Italia, no nos conduce a pensar que puede haber una moderación de lo que es el contenido fundamental de la directiva. El esfuerzo que hay que hacer es por cambiar hacia una forma de abordar la inmigración que no sea represiva, sino que sea construyendo un modelo de integración social, que es la única forma para garantizar un futuro con estabilidad y un futuro donde con derechos y deberes para todos se pueda construir un marco de convivencia.